Continuamos con los resultados de la segunda semifinal y acompañándonos en esta gran noche. ¡Virlán García! Cuando rozamos miradas, ni por la mente me pasaba Enamorarme así de ti, con este sentimiento De estar contigo de primavera hasta invierno Pero se fui haciendo vicio Estaba triste si no era contigo Me sentí enfermo y era cada vez más negativo Únicamente quería pasar el tiempo contigo Cuando dijiste no puedo mirar que ver Y te enamoré Hoy somos solo el mismo Y cambió mi suerte cuando dejó que la pensara No dijo nada, solo sonrió Fueron tantos besos sin ninguna palabra No asimilaba la realidad Nada más Para que te digo lo que siento Si puedo cantarlo exacto como dice mi canción Me salvaste, eres mi privilegio Se me liza todo el cuerpo si se te escucha Para que te digo lo que quiero Tú, tú mi verdadero amor Más para que sepa chiquitita Y cambió mi suerte cuando dejó que la pensara No digo nada, solo sonrió No digo nada, solo sonrió No digo nada, solo sonrió Pero tanto besos sin ninguna palabra No asimilaba la realidad No asimilaba la realidad Nada más Para que te digo lo que siento Si puedo cantarlo exacto como dice mi canción Tú me salvaste, eres mi privilegio Se me liza todo el cuerpo si se acercas Pues a ti Más para que te digo lo que te quiero Tú, mi verdadero amor Bravo Virlan Virlan García Gracias mi querido Virlan por estar esta noche Esta noche con nosotros Buenas noches Buenas noches, bien contento, bien emocionado aquí Y nomás dando la vuelta por acá